Buenas tardes. Hola. Aquí tiene su dinero. Siento haberle causado tantos problemas. Espero que haya aprendido que no merece la pena generárselos a los demás para solucionar los propios. Hice lo que hice por mi hija, esa es la verdad. Si me cree bien, si no, comprendo sus reticencias. Le dije que yo también tengo una hija. ¿Y hubiera hecho lo mismo por ella? Yo tardé 30 años en encontrar a mi hija. Y sí, supongo que sí, que haría cualquier cosa por ella. ¿30 años? Estuve mucho tiempo encerrado después de la guerra. Sin pisar la calle y encima enfermo. Pasé muchas penurias y gracias a la que hoy es mi mujer, pues la vida me brindó una segunda oportunidad. ¿Por qué me cuenta todo esto? Pues porque hay veces en la vida que uno necesita un poco de apoyo para encarrilar su vida. Y yo se lo voy a dar a usted, de la misma manera que me lo dieron a mí. Tenga, esto es suyo. ¿Qué hace? Cójalo. Cójalo, ya se lo he dicho, darle una segunda oportunidad. Cójase dinero y pague las letras que debe. No lo puedo creer. Sé cómo se siente. Encerrado en un agujero, sin poder salir, sin salida, avergonzado, sin trabajo. Cuando murió mi esposa, se me vino el mundo encima. Y luego el despido. Mi hija lleva días comiendo solo un puñado de garbanzos. Bueno, pues eso es un pequeño empujocito para que recupere la alegría y las ganas de vivir. ¿Qué haces? No sé ni qué decir. Lo primero, ponerle a su hija un buen filete encima de la mesa. Eso es lo primero. Y comprarle unos zapatos que los tiene llenos de agujeros. Y libros, si quiere, y una cartera. Teniendo que pagar al banco no creo que dé para tanto lujo. Espere, mire. Puede que con esto que le voy a dar ahora, le llegue para un poco más. No, pues ¿qué hace? Esto es de parte de mi mujer. Se ha enterado de su historia, se ha conmovido y quiere que lo empeñe. No, 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 no merezco tanto. Cójalo. La vida le brinda lo que le brinda. No queremos nada a cambio. ¿Tiene suerte de tener una mujer así a su lado? Sí. Ella es la que me ha enseñado que hay que saber dar sin esperar recibir nada a cambio. Aunque no lo crea, ese collar simboliza eso. Le juro que en cuanto salga de esta mala racha se lo devolveré todo. No, 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 insisto. No tiene que devolvernos nada. Estas cosas se hacen de corazón. Solo puedo dar gracias de haberme encontrado con usted. Espere, espere. Espere. Que todavía no he terminado. Hay una academia en el barrio y conozco al director, un tal Jiménez Barrios, del bar de la plaza. Acabo de hablar con él por teléfono. Vaya a verle que le está esperando. ¿Le ha hablado usted de él? Sí, le he dicho que hay un profesor de matemáticas que es una pena que esté sin trabajo porque es decente, amante de la enseñanza y con sobrada experiencia. No sé, ¿cómo podría agradecerle todo esto? Haciendo lo que tiene que hacer. Cogiendo esta oportunidad y encarando la vida de otra manera. Cogiendo esta oportunidad.